a tratar de grabar un poquito a la salida de acá vamos de la playa vamos este traje a las perritas un ratito a pasear y bueno pues esto es el camino a punalum black sand beach es bonito bonito señores yo como siempre digo de este día o desde que salí de mi amada tierra el salvador me sentí que algo me faltaba pero bueno señores aquí vamos aquí vamos aquí vamos mire que cosa más bonita es un paisaje precioso esto es relajante podría decirse que esto es espectacular si lo es señores este es el paraíso de hawai y lo convierte más uno en el paraíso personal cuando uno tiene todo en casa por eso es que hay que cultivar todo hay que tener de todo hay que las casas acá siempre tienen un terrenito así es que donde haya tierra señores hay que poner algo miren el cielo bueno hasta aquí les voy a grabar porque voy a salir a la calle principal y pues si hay un policía me pone un ticket así es que por eso por eso por eso señores hasta aquí llego con ustedes